Bueno, primero vamos a hablar acerca de las actividades y digamos las funciones que tiene el Departamento de Inteligencia de Mercados de Promperú, a la cual pertenezco. Mi nombre es Andrés Bravo, soy especialista de Inteligencia de Mercados, veo la región de Norteamérica y en cuanto a sectores productivos veo todo lo que tiene que ver con la oferta pesquera y acuícola. Nosotros tenemos distintos tipos de documentos especializados con información detallada sobre distintos mercados y sobre oportunidades que se pueden presentar no solamente en Estados Unidos, sino en todos los mercados del mundo. Hay cuatro productos principales, el primero es el Boletín de Inteligencia de Mercados, es un boletín con suscripción que se difunde todos los días martes, a los que ustedes pueden tener acceso público mediante registro e email en el CISEX. El segundo producto que tenemos nosotros es la revista Exportando.pe, es una revista virtual que resume las oportunidades comerciales identificadas tanto por el Departamento de Inteligencia de Mercados como por nuestras oficinas comerciales en el exterior. Luego tenemos los trabajos más densos y los trabajos más especializados, son aquellos denominados estudios de mercado, que buscamos oportunidades para productos y para sectores de distintas líneas en nuevos mercados, no nuevos nichos. Para este año tenemos previsto cinco estudios de mercado a realizar para los distintos sectores, entre los que voy a mencionar algunos, el de oportunidades comerciales para productos gourmet en Hong Kong, el de oportunidades para café y cacao en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega. Luego tenemos un estudio especializado con prospección de autopartes en el mercado mexicano y de ingredientes naturales para la cosmética en Corea del Sur. Dicho esto, ustedes pueden ponerse en contacto conmigo o con cualquiera de los especialistas de mi área. De hecho, les voy a dejar mis datos de contacto al final, o pueden acercarse libremente. Si es que tienen alguna duda, algún requerimiento de información, de hecho nos gustaría, en el caso de que hay algún exportador o potencial exportador presente, que nos comunique sus necesidades y sus apreciaciones para tener este feedback y poder también apoyarlos desde nuestra subdirección. Ahora sí, a lo que vinimos, la presentación se divide en dos bloques básicamente, uno que vamos a hablar sobre el comercio actual que tenemos con Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial, de hecho hasta hace cinco años era el primero, pero como ustedes saben, la propuesta china y el crecimiento económico de este país asiático ha desplazado a Estados Unidos al segundo lugar. Sin embargo, sigue mostrando relevancia, sobre todo para pequeños y medianos exportadores que ven como un mercado, digamos, más conocido, un mercado mucho más explorado al mercado norteamericano en comparación al asiático. Para comenzar, Estados Unidos es un país que está compuesto por 50 estados y un distrito federal, pero económicamente es como hablar de 50 países distintos. Como pueden ver en este mapa, elaborado por The Economist, hay algunos estados que equivalen a la economía completa de distintos países. En el caso, por ejemplo, de Texas, toda la economía del estado de Texas, que está en el límite con México, representa toda la economía de Rusia. O sea, estamos hablando que es un estado que a la vez es un mercado en específico como a los que nosotros llegamos actualmente. Igual California tiene el mismo tamaño económico que Italia, por ejemplo, y en el caso de Perú, si hacemos un comparativo, Perú sería, digamos, equivalente al estado de Alabama, que es el estado número 27 en términos económicos. Hemos mejorado, digamos, de cierto modo en los últimos cinco años, porque si es que nos ubicábamos en el 2009, hubiéramos sido el estado de Nevada, que está en el puesto 35. Y en número de habitantes, somos similar al estado de Texas, con 29 millones de habitantes, actualmente en el Perú hay 30, pero digamos, es el estado que más se nos asemeja. Entonces, no estamos hablando de un mercado único, sino estamos hablando de un mercado que presenta 50 mercados internos que se pueden desarrollar y a su vez ciudades en específico que tienen núcleos de consumidores muy fuertes. Acá podemos ver la comparación ahora en número de habitantes. Texas equivale, digamos, a Perú, pero también Arabia Saudita. California tiene la misma población que Polonia. Y otros ejemplos similares, ¿no? Dicho esto, en febrero se ha cumplido 10 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En estos 10 años, los resultados han sido totalmente positivos. De hecho, hemos logrado un récord histórico de exportaciones en el año 2018. Se han colocado 7.920 millones de dólares en este mercado. Es nuestro segundo mercado, digamos, en nivel de exportaciones totales a nivel mundial y a nivel de exportaciones no tradicionales. Es decir, aquellas exportaciones con valor agregado es nuestro primer mercado. Hemos pasado de ser, en los últimos 10 años, del proveedor número 43 al proveedor número 38. Y más de 200 empresas se han insertado al mercado estadounidense en los últimos 10 años también. Como pueden ver, acá tenemos la evolución del número de empresas exportadoras a Estados Unidos. Hemos pasado de 2.113 empresas en el año 2009 a 2.337 empresas en el año 2018. Asimismo, nuevos productos peruanos se están conquistando en el mercado estadounidense. Hace 10 años, por ejemplo, no exportábamos arándanos y en el 2018 hemos colocado 289 millones de dólares en este mercado. Lo mismo sucede con las colas de langostinos, que en el año 2009 no registraban exportaciones y en el año 2018 ya se colocan 89 millones de dólares. Y un ejemplo bastante destacable es el tema de los vidrios enmarcados para parabrisas, que se le vende, digamos, a la firma de autos Tesla, que es muy conocida y que, digamos, son automóviles de alta gama a nivel internacional, que hace, en 2009 no se exportaba ni un dólar a este mercado y en el 2018 ya se colocan 46 millones de dólares. Así, tenemos múltiples ejemplos para destacar. El caso de la quinoa, el caso de los fosfatos de calcio, muchos otros ejemplos que nos indican que la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio ha sido del todo positiva para el Perú. Asimismo, Perú es uno de los proveedores líderes del mercado norteamericano. De hecho, es el primer proveedor mundial de quinoa, de conservas de espárragos, de mandarinas frescas. Es el segundo proveedor de Estados Unidos en cuanto a espárragos frescos, paltas frescas, mandarinas, jengibre. El tercero de uvas, arándanos, filetes. De hecho, se estima que para el próximo año probablemente Perú pueda ser el primer proveedor de arándano también. Y en el caso de frutos del género Capsicum, somos el cuarto proveedor. Acá encuentras pimientos, pápricas, distinta clase de estos subproductos. En el quinto lugar, Perú es el quinto proveedor de conchas de abanico, ajos frescos, pota cruda congelada en distintas presentaciones. Asimismo, es el séptimo proveedor de bananos, de cacao y el octavo de café y de aceitunas. Básicamente, estamos hablando de cafés especiales y de aceitunas en conserva. Es importante mencionar que también en los últimos 10 años, Perú ha pasado de ser el décimo quinto proveedor de productos frutícolas, de frutas en general, a ser el sexto proveedor en el año 2017. Un gran avance en base a la diversificación de nuestros productos y de la oferta nacional. Asimismo, Estados Unidos es el segundo destino de nuestras exportaciones. El principal estado que nos compra, digamos, es el estado de Utah, que nos compra 1.375 millones. Es un estado no muy conocido, digamos, por Perú, pero la mayoría de oferta que va a este mercado son productos tradicionales, minerales, que son procesados en este estado. El segundo estado de destino es California, con 1.200 millones de dólares. California sí suele comprarnos productos de distinto tipo, básicamente frutas. Es una gran puerta de acceso a la costa oeste de Estados Unidos. Luego tenemos el estado de Florida, con 1.087 millones de dólares. El año pasado se hizo un estudio en Florida y pudimos identificar que no solamente los compradores de esta región cubren, digamos, el estado de Florida o el sur de Estados Unidos, sino también muchos compradores acopian producto en Florida para redistribuirlo a hoteles, a resorts, en todas las islas del Caribe, como en Jamaica, como en República Dominicana. Entonces, podría ser una ventana interesante para desarrollar esta clase de mercados a través de Florida. Luego tenemos el estado de Texas, que importa 613 millones de dólares, básicamente productos tradicionales. Y luego el estado de Nueva York, que está ubicado en el norte de los Estados Unidos, en la costa este norte, con 547 millones de dólares. Ha habido un crecimiento de 13% entre 2008 y 2017. Ahora vamos a hablar en rasgos generales de Estados Unidos. Estamos hablando de 326 millones de habitantes, cerca de 106 hogares, aproximadamente, con un nivel adquisitivo per cápita o un ingreso disponible per cápita de 44 mil dólares. Perú tiene aproximadamente un ingreso per cápita disponible de 10 mil 500 dólares. Estamos hablando que nos cuadruplican, digamos, el ingreso. Sin embargo, el costo de vida es bastante alto porque depende mucho de las importaciones. Son 50 estados y un distrito federal, además de Puerto Rico, que también está funcionando como una región autónoma de los Estados Unidos. El 17% de la población es de origen latino. Estamos hablando de 55 millones de habitantes, la mayoría de ellos mexicanos. Sin embargo, la comunidad peruana, por ejemplo, representa el noveno lugar dentro de las comunidades latinas en el país. Es importante recalcar que las empresas de origen latino, que son importadoras dentro de Estados Unidos, son también grandes compradoras de empresas peruanas, sobre todo de empresas pequeñas y medianas, que pueden estar interesadas en colocar sus productos en este mercado. Sigue siendo el primer importador del mundo. Se espera que por lo menos en los cinco años que vienen se mantengan en esta posición, salvo que China acelere el ritmo económico de crecimiento. La relevancia de Estados Unidos es notable. De hecho, es nuestro primer destino para las exportaciones no tradicionales. Representa casi el 30% y ha habido un incremento de 8,6% entre 2018 y 2017. Sigue siendo el primer destino de nuestras exportaciones agropecuarias. Agropecuarias es el principal destino de distintos productos como los arándanos, como el mango, como las uvas también y uno de los más importantes para las paltas. Luego, también tenemos que es nuestro primer destino para las exportaciones de confecciones y de textiles. Representa casi el 50% de nuestras ventas de este mercado. Y el segundo destino para las exportaciones pesqueras por detrás de España únicamente. Asimismo, es nuestro primer mercado de destino para las exportaciones de metal mecánico. Hechos que han marcado el consumo norteamericano han sido varios a través de la entrada al gobierno de Donald Trump. Si bien es cierto, ha mostrado una política comercial un poco frontal con China, con México, con la Unión Europea. O sea, nosotros digamos que pasamos por agua tibia y en estos momentos nos conviene, de hecho, la situación que está proyectando el mercado. De hecho, en el marco de la guerra comercial, Estados Unidos-China se están generando oportunidades inmediatas en el corto plazo. Estamos hablando de un año en 25 millones de dólares que China va a dejar de exportar a este mercado y que podríamos canalizarlas hacia el comercio peruano. A través del ascenso al poder de Donald Trump ha habido una mejora en temas laborales, ha habido un mayor nivel de empleo, un mayor ingreso disponible y esto se ha visto reflejado en un aumento en la confianza del consumidor. Asimismo, hay un optimismo sobre las finanzas personales, más personas están accediendo a los créditos y esto genera un mayor nivel de consumo. Los consumidores, sin embargo, siguen tomando decisiones cada vez más saludables. Es una tendencia que se ha mantenido en los últimos cinco años y que se está acentuando. De hecho, en el caso de los millennials, que es una de las fuerzas más importantes, uno de los segmentos más importantes dentro de la economía estadounidense, se estima que ellos representan el 50% de la demanda de productos orgánicos y casi el 60% de la demanda de frutas y vegetales frescos. Entonces, es un segmento al cual nosotros debemos observar al momento de evaluar el mercado y tratar de colocar nuestros productos. Los consumidores están cada vez más conectados a Internet. Se hizo una encuesta el año pasado, una encuesta o digamos un estudio en las casas de más de 2.500 familias estadounidenses y se detectó que en niños, niños menores de 8 años, ha evolucionado el tiempo que ellos paran conectados a Internet. De hecho, se estima que aproximadamente un niño promedio en Estados Unidos está expuesto a Internet aproximadamente en tres horas y media al día, en comparación con hace cinco años que solamente estaban 20 minutos. Esto va a dar a largo plazo un número de consumidores que cada vez van a buscar, realizar compras a través de Internet, informarse cada vez más, porque cada vez más con el acceso al Internet, el consumidor está siendo mucho más informado en cuanto a sus decisiones de compra. Cada vez están más interesados por lo nuevo y los sabores regionales, lo que da paso, digamos, a unas nuevas propuestas en cuanto a productos elaborados, así como nuevos productos que podemos ingresar en el mercado y que todavía no son tan conocidos. El paiche podría ser una oportunidad en este mercado ahora que lo pienso. En cuanto a tendencias de consumo, tenemos 10 tendencias de consumo que se están dando en el mercado estadounidense. El primero de ellos es el envejecimiento. Hay cada vez una mayor población de personas mayores de 65 años. De hecho, se estima que actualmente ya representan cerca del 18% de la población. Esto genera oportunidades para los distintos países ubicados en la región en lo que respecta a productos naturales. Los superfoods podrían ser una muy buena alternativa para colocar dentro de este segmento que viene en crecimiento, así como el tema de cosmética natural. De hecho, cada vez personas buscan alternativas de este medio por temas anti-envejecimientos o productos ricos en antioxidantes. Los consumidores están en entrenamiento. Esto es la segunda tendencia, que se refiere básicamente a la irrupción de los millennials dentro del mercado de consumo estadounidense. Los más jóvenes siempre están teniendo un rol decisivo en la compra. Estamos hablando de consumidores que tienen entre 22 y 37 años aproximadamente y que se están convirtiendo en los grandes decisores de compra en este mercado. La tendencia 3 se refiere a los consumidores extraordinarios, por así decirlo, que ejercen una vida, una presión constante sobre las necesidades dentro del mercado. Uno de los temas que se pudo ver dentro de este estudio es que, por ejemplo, cada vez más hay una presión sobre ciertos supermercados, sobre ciertas cadenas para la presencia de certificaciones de pesca sostenible. La certificación MSC se está volviendo cada vez más importante en este mercado gracias a la presión de los consumidores por temas de sostenibilidad y de mejora en la condición de vida en el caso de otras certificaciones de las comunidades. La tendencia 4 tiene que ver con las compras más rápidas. Esto básicamente se ve reflejado también en la vida de nosotros, en la vida diaria. Cada vez el consumidor trata de utilizar menos dinero en efectivo para hacer sus transacciones en línea a través de aplicaciones distintas, como Uber para el tema del transporte, o Rappi para el tema de ventas y de deliveries, por así decirlo. Lo mismo con Uber Eats y distintas aplicaciones. Luego, el consumidor está buscando que sus marcas se vuelvan más reales y que tengan un mayor contacto con ellos mismos. Búsqueda de la autenticidad, experiencias sensoriales, que no solamente un producto, si es un producto alimentario, que no solamente me ofrezca un buen sabor, sino que sea bonito a la vista, que huela bien. El sexto es la búsqueda de identidad. Cada vez los consumidores buscan productos más personalizados, lo cual tiene que ver también con la tendencia número 7. El hecho de la postventa es cada vez más importante. El consumidor ahora puede quemar, si es que así se le puede decir, a un producto en la web o a un servicio en la web, si es que no le ha gustado. Privacidad y seguridad. Cada vez los consumidores se sienten más inseguros acerca de su futuro, por lo cual siempre buscan ver hasta el mínimo detalle en su consumo. Y el bienestar como símbolo de estatus. Si vamos a los años 60 en Estados Unidos, capaz una persona que comía, digamos, grandes niveles y tenía sobrepeso, podría verse una persona que denotaba bienestar y estatus. En la actualidad, esta imagen, este parámetro que se tenía, ha cambiado notablemente. Ahora las personas que consumen productos cada vez más saludables y se mantienen en forma, reflejan, digamos, éxito y estatus, en el mercado estadounidense. Es un mercado multicultural, así que hay que ver a qué segmento apuntamos. Es un mercado muy grande, como ya hemos dicho, de cerca de 300, más de 300 millones de habitantes. La comunidad latina, que capaz es nuestro principal nicho para algunos productos, es muy importante, representa 55 millones de habitantes aproximadamente, los cuales se concentran en los estados sureños, como California y Texas, pero también hay una presencia notable en Nueva York y en New Jersey. En el caso de la comunidad peruana, en New Jersey es bastante numerosa. Luego tenemos que 39 millones de estadounidenses son afroamericanos, se concentran en Nueva York, en Texas y en los estados costeros de Maryland y en el sureño Luisiana. De hecho, Luisiana es nuestro principal mercado de destino de la páprica porque acá se procesa, digamos, la salsa tabasco, que está hecha a base de páprica peruana. Luego, 16,7 millones de habitantes son asiáticos, ellos manejan una parte importante de la compra de productos pesqueros, si es que alguna empresa está interesada, y se concentran en Nueva York, Texas, el estado de Washington, que está al norte de California, y en Virginia. Luego tenemos a los nativos americanos, que se concentran en los estados del Midwest, en el centro de Estados Unidos, básicamente en Oklahoma, Texas, Nuevo México y New York. Y luego tenemos otras minorías como los nativos de Hawái o personas ya con dos o más razas. Existen cinco tipos de consumidores en Estados Unidos, el consciente informado, que representa el 11% de la población, el socializador espontáneo, que representa el 19%, prudente y leal, que es el otro 19%, el que busca la calidad, que representa el 25%, y el ahorrador sin lujos, que representa el 26%. Vamos a hablar detalladamente, pero esto es similar, digamos, esta clasificación se maneja de manera similar al contexto o, digamos, a la dinámica que Arellano realizó acá en Perú en base a las conductas psicosociales. Vamos a hablar primero del consumidor consciente informado. Es un consumidor consciente de la marca, es experto en tecnología, usualmente es millennial, es una persona que tiene acceso al celular, consume al día, usualmente, entre cinco o cuatro raciones de productos frescos, entiéndase vegetales o frutas, está dispuesto a pagar por productos amigrables con el medio ambiente, estamos hablando de productos orgánicos, productos con certificaciones sostenibles, en el caso de la pesca, productos con certificaciones como el ASC para el tema de acuicultura y MSC para el tema de pesca de captura, suelen leer bastante las etiquetas y le dan un alto valor a las certificaciones. Este consumidor busca un mayor valor y un menor precio, está en esa dicotomía. ¿Qué productos tienen oportunidades de la oferta peruana en este segmento? Productos con certificaciones orgánicas, en general, del agro, los bananos orgánicos, por ejemplo, podrían tener muy buenas oportunidades en este mercado, la quinoa misma, de hecho, nosotros somos el principal proveedor de quinoa, los superalimentos, en general, desde la quinoa, que es el más conocido, hasta el aguaymanto deshidratado, que se utiliza en snacks, mezclado con otros frutos secos, la ropa de 100% algodón o 100% alpaca, también es altamente valorada, el tema del diseño es un tema muy particular, porque estos consumidores, al estar muy influenciados por las tendencias actuales del internet y por los influencers, buscan ropa que tenga diseño más que marca, entonces, en este punto, podrían tener oportunidades algunos productos peruanos que tengan este enfoque, en cuanto a confecciones. Y productos con historia y con origen, productos que te cuenten historias únicas y un origen en particular. Cada vez más se está valorando el traqueo del producto hasta la región donde se produce, incluso hasta la misma comunidad. Ya estamos superando el tema de la marca Perú, a ver marcas particulares de regiones, como en el caso del café, el café, cuando hemos podido ver en algunas tiendas de especialidad de Estados Unidos, se vende como, ya no café de Perú, sino café de Jaén o café de Cajamarca, entonces ya hay denominaciones muy específicas que están siendo valoradas por los compradores en este mercado. Luego está el consumidor socializador espontáneo, que representa casi el 20% del mercado, son compradores impulsivos, usualmente mujeres, cerca del 53%, están influenciados por la red, por los influencers, es un consumidor usualmente joven y de mediana edad, le encanta probar nuevos sabores y productos, es un consumidor que viaja mucho, es un consumidor que puede venir acá a Perú, probar chicha morada y buscar chicha morada en el mercado en Estados Unidos cuando esté allá. Disfruta comprándose cosas para sí mismo, de hecho a veces salen a comprar por hobby simplemente. Y algunos productos que podrían tener, digamos, relevancia en este mercado, son productos de moda que sigan las nuevas tendencias, el tema de fast fashion, para ellos es importante, más que productos de alta calidad. El tema de sabores regionales, que da paso al tema de franquicias, franquicias gastronómicas y productos étnicos que pueden tener oportunidades en este mercado. Y productos de conveniencia, productos que son fáciles de llevar y de consumir, snacks, por ejemplo, de frutos secos, acá se me viene a la mente capaz el tema de las castañas, en el caso de Perú, el agua y manto deshidratado, algún otro producto seco, y productos con sabores exóticos, que les haga rememorar sus visitas a otros países, en este caso a Perú. Luego está el consumidor prudente y leal, que representa casi el 20%, son consumidores usualmente ya mayores, que suelen planear con anticipación sus compras, no son tan impulsivos como los consumidores más jóvenes, de las otras dos categorías, confían en las recomendaciones de su entorno, tanto el mismo consumidor estadounidense, digamos, nativo, como el inmigrante, suele, digamos, consultar con su entorno acerca de las marcas, qué marca es buena, qué marca es mala, qué producto es bueno, qué producto es malo, y es leal a las marcas, es bastante leal. Y este consumidor, a diferencia de los otros dos, ahorra en lugar de derrochar. ¿Qué tipo de productos compra? Como es un consumidor usualmente mayor, los productos más demandados son alimentos nutritivos en general. Difícilmente va a cambiar de marca, por lo cual productos o confecciones que capaz quieran ingresar con marca propia, pueden tener muy pocas alternativas en este segmento. Además, productos cuyo origen sea confiable. Felizmente, la marca Perú, en cuanto a productos, no solamente en Estados Unidos, hemos visto en Rusia, hemos visto en otros mercados como el Caribe, en Vietnam, siempre es muy bien reputado en el exterior por temas de calidad. Sin embargo, es un producto caro, también en comparación con la oferta de otras regiones, pero el tema de la calidad suele sopesar este tema. Luego está el consumidor que busca la calidad. Representa el 25% del mercado, busca el valor agregado de cada producto. Estamos hablando acá de un consumidor que tiene entre 35 y 55 años aproximadamente. Suele buscar productos premium, está en las principales ciudades de cada estado. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Los Ángeles, de San Francisco en California, de Miami en Florida, de Atlanta en Georgia. Entonces, tenemos que identificar estos segmentos. Luego, es un consumidor que piensa y compara antes de comprar. Es un comprador muy inteligente al momento de la compra. Y el 60% son mujeres. Algunos productos con alternativa, la ropa de 100% algodón o alpaca, productos de muy buena calidad y acabados, en general, y alimentos nutritivos. Luego está el consumidor ahorrador sin lujos, que representa el 26% del mercado estadounidense. Es extremadamente ahorrativo, es un consumidor que, de cierto modo, se le puede considerar rural, que no está muy abierto a nuevos productos. Es un consumidor que, en su momento, fue decisor en la elección de Donald Trump. De hecho, este consumidor está ubicado en los estados del sur y en el centro de Estados Unidos. Y el 53% está compuesto por hombres. ¿Qué productos le podemos ofrecer a estos consumidores? Ropas de fibra sintéticas. No necesariamente ellos buscan calidad en el tema del algodón, mucho menos alpaca. De hecho, en las regiones en las que ellos viven, suelen ser regiones muy calientes, en el sur. Y valoran muy poco la marca y valoran también muy poco la procedencia. Para ellos, da igual si es un textil de Bangladesh, que es hecho en condiciones, digamos, infrumanas, en temas de manufactura, que un producto peruano que pueda ser elaborado con los más altos niveles de calidad. Entonces, este es un segmento que, digamos, no solemos apuntar, pero que puede tener oportunidades para el tema de fibras sintéticas en el caso de las confecciones. Básicamente, esta ha sido la presentación sobre el perfil del consumidor estadounidense. Les dejo ahí mis datos de contacto y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, tanto sobre el tema que hemos conversado, como sobre otras, digamos, actividades de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, me la pueden hacer saber y estoy totalmente dispuesto a resolver sus dudas.